Para un artista como Snoop Dogg era salirse un poquito de su zona de confort, hacer una cosa diferente a lo que ya venía haciendo por décadas y eso me parece que es valioso y al mismo tiempo que están haciendo el disco y experimentando con otros sonidos, también ir conociendo Jamaica y la religión Rastafari. Y también creo que hay muchos paralelos de alguna forma en el caso de Bob Marley y Snoop Dogg, o sea, igual que la hay como con muchos otros artistas que vienen del barrio, del ghetto y que eventualmente se vuelven figuras internacionales. My life is in stages, you know what I mean? We the jury in above entirely action finally defended Calvin Brodus, not guilty of the crime of murder in the first degree. Whether it's me performing live on stage. Let me hear you say Snoop Dogg! Cuando es un proyecto tan largo, o sea, un largometraje, sí me gusta hacer como una propuesta en papel, después de ver todo el material y decir, estas son más las escenas principales, encontrar como un hilo conductor, discutirlo con el director, después empiezas a probar cosas y después te das cuenta que hay cosas que no funcionan y que dices, esto está alentando la historia, esto la hace más aburrida, que no fluya y me saca del tema y encontrar como los puntos emocionales, ¿no? Entonces creo que eso es el reto y el trabajo del editor. Eso no tiene ningún desrespezo, pero estoy cansado de rap. Quiero hacer un record, un todo record, sin rap. Snoop Dogg, no piensas en hustling, y hacer dinero, y robando drogues, y shooting, todo eso. ¡Suscríbete! Nos interesa que las cosas que hacemos se vean, creemos que sí hay un público aquí en México que le interesan estas historias y otras que estamos produciendo. Generamos diferentes tipos de contenido para diferentes plataformas, ¿no? Entonces, en el caso de un documental como este, una plataforma como Ambulante, me parece que es ideal. Todas estas películas que de verdad son así como, o sea, creo que este año sí hay como documentales muy originales y muy, muy buenos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!